Gorda, ¿estás enojada? Gordi, ¿estás en el Gordi? No sé qué te hice, Gorda, todo el tiempo me ignorás. No sé qué te hice, te doy el tiempo y me ignorás. Quiero estar bien, gordita. Quiero estar bien, Gorditi. Quiero que cambiemos, que estemos bien, que no peleemos más, que estemos más unidos, que todo... ¡Shh! Más despacio, que no me da tiempo a ignorar todo lo que decís. Te extraño todo, extraño el olor de tu perfume. ¡Te lo vendo! No sea irónica. Uso ironía porque no puedo usar una mechalladora, Juan Carlos. El extraño está con vos, extraño abrazarte. Pero anda a abrazarle a toda esa zorrita cara de galleta que vos mirás en el internet. Ya está de calmarte. Gordita, no me ignore. Mira, Juan Carlos, todos los días trato de tener un carácter dulce y amable. Pero colaborá, mierda, porque de tanto que me enojo ya ni me acuerdo por qué me había enojado. Y necesito estar en silencio haciéndote la ignoración hasta que se me pase, tenga hambre o necesite de tu microservicio. ¿Entendés o no? ¡Fácil! 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 ¡Fácil!